Ya Ok 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 Quiere portarse mal y pasarse con la bebida Que no le hablen de Alex Que esta noche salió perdida, prendida Mientras me miraba, intenciones indebidas Sentía que ella deseaba Vengarse a él una noche conmigo Haciendo cosas que no hacen los amigos Porque le pagaron más y yo no la obligo Me está tentando y yo solo la sigo Ella quiere vengarse a él una noche conmigo Haciendo cosas que no hacen los amigos Porque le pagaron más y yo no la obligo Me está tentando y yo solo la sigo Ahora quiere vengarse Tranquila no me explique Tranquila no me explique Que esta privado como en casa y yo no la obligo Si quiere vengarse a él una noche conmigo Haciendo cosas que no la obligo Haciendo cosas que no hacen los amigos Porque le pagaron más y yo no la obligo Y yo no la obligo Me está tentando y yo solo la sigo Sigo, sigo, sigo Sí y yo no la obligo Just situación Terta, sigo, sigo, sigo Entrevxxvxvvvv tv wave Yo quiero dica cuenta y yo Uffxxvvggvvvvvvnvvvvvvvvvvvevvvvvvvvvvvvvv4 vvvvvvvvvvvvvvvvnvvvvvvvvvvvv Ya, je papi man, sky, daiko, mama mosty, can't let go